Mi nombre es Tomás, vengo de la Escuela Anteligueri de Villa Constitución y la verdad que la visita al INTA me pareció muy entretenida y los instructores nos sacaron muchas dudas que la verdad que yo no sabía personalmente. Hubo cosas muy interesantes como la micropropagación, que se metían las plantitas en tubito con una mujer con nutrientes para poder... para que puedan crecer. Y eso me pareció lo más interesante del recorrido. Gracias.